Se hace un acuerdo con Venezuela que se iba a hacer un fideicomiso manejado por PDVSA, que es Venezuela, para que con ese dinero se compren maquinarias agrícolas y alimentos a la Argentina. Ese fondo que es enorme, en su momento el embajador argentino en Venezuela, Sado, 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 algo así, no me acuerdo, antes de Nilda Guerrero, empieza a denunciar que hay faltantes, hay ganancias, 15 millones de dólares, van saliendo, entrando, pensando el embajador que ese dinero que estaba saliendo del fideicomiso en realidad se lo estaban llevando los venezolanos. Manda el cable a la Cancillería, conclusión, lo echan y le mandan a decir a todos, esto no se metan, esto es Huberti. Y la nombra Análiza acá. Y la, no, a Nilda Guerrero. A Nilda, antes. Esto es antes. Entonces, Huberti es el que hace todo el manejo, el tema es así, cuando van a pedir a causa, vos podés vender, tenés que pagar a Huberti, una coima acá y otra allá. Creo que es 10% acá y 15% allá. Ese fondo se reparte ahora. El dinero sale del fideicomiso, que es el que paga, con lo cual el dinero de la diferencia o de la coima tiene que venir a nadie, a mí tiene que venir a Malica. Por eso es que se registra un viaje por semana, yo le he preguntado, de Huberti a Venezuela durante dos años. Paga, tengo la diferencia y tengo que volver. Él entonces, el que en ese momento estaba un señor que tiene su filo, apellido divino, el apellido justo para el de su fila, que estaba en la embajada, el agredado comercial nuestro en esa embajada, era que cuando ya estaba todo, ya tenía la empresa, la que compraba y todo, le decía, bueno, usted ahora tiene que hablar con Huberti, porque Huberti es el balijero, es el que habla, el que envide la coima, el que guarda la plata, el que va a ir. El trabajo de hormigas, digamos, ahí viene. Es balijero, pero yo lo dije en el año 2004, cuando Debido me dije, Debido es el cajero, el balijero es Huberti. Y por supuesto me quisieron detener. Y todo el mundo dijo, Carrió exagera, este hombre es maravillosamente honesto. Cuatro años después se llevaron todas las balijas, el cajero y el balijero funcionó con una impunidad tremenda, ahora que nos robaron todo nos dimos cuenta que eran corruptos. Por eso digo, nosotros tenemos una cuota de ingenuidad, pero también de indiferencia. En el gobierno que venga, cualquiera sea el signo, y ojalá yo sea lo presidente, hay que controlar todos los días. Porque cuando vos controlás todos los días, y las cosas se hacen todos los días, y la denuncia ante la justicia funciona, todo se evita. Y el presidente es un buen gobierno. Si no, todo se tapa. Pero la gente opina, Lirita. Lo que pasa es que, yo lo noto en esta mesa, la gente tiene temor. La gente opina cuando el presidente pierde. Y te habla despacito, si no. La verdad, estamos viviendo una democracia. Usted no, usted lo grita y lo dice. Yo le digo todo lo que voy a hacer. Pero en general la gente tiene temor. Pero si yo amo a este pueblo. Ahora, nos demos cuenta cuando es tarde. Porque si hay éxito, no nos damos cuenta. En el éxito, los argentinos, convalidamos la corrupción. Que somos sexy people. Hasta que termina la fiesta y nos robaron todos. Pero, imagina, acuérdense del año 2004. Ya De Vido robaba como roba hoy, y más. ¿Quién tocaba De Vido? ¿Quién dudaba de la honestidad de Kirchner como opresión? La gente no lo sabe, milita. Pero la gente no lo sabe en general. Pero la gente en las provincias. Se conoce a través suyo que usted no lo comprenda. Pero la gente en las provincias. Nadie sabía que en Santa Cruz este gobierno era muy corrupto. Se sabía antes de la elección. Si cuando yo les digo, apoyen, voten a Kirchner en vez de Menem, ¿se acuerdan? Digo, con reserva moral, porque no puede explicar su declaración jurada. Kirchner nunca pudo explicar su declaración jurada. No después de ser presidente. Antes de ser presidente no podía explicar su declaración jurada. Ahora, en la crisis del 2001 y del 2003, a mí me pasó una cosa. Yo tenía que elegir entre dos personas y no podían explicar sus declaraciones juradas. Los otros candidatos a presidencia se habían borrado. Uno estaba en Grecia, los otros en Estados Unidos. El país se caía y uno se tenía que quedar para contener a una nación, pero tenía que decirle a la gente por quién votaba y los dos eran ladrones. Esto no nos puede volver a pasar. Esto es lo que no nos puede volver a pasar. Tenemos que elegir entre gente decente. Entonces no pasa nada malo. Hay contra, si es peronista, si es radical, si es miedos. Justamente, una de las características de este modelo de poder es que es un miedo. La concentración del manejo de todas las cosas hace que los jueces tengan miedo, que los fiscales tengan miedo. A más de algunos jueces, como Canicova Corral, que termina siendo, entre otros, funcionales al gobierno nacional. Hay jueces que tienen miedo. La justicia, Dios mío. ¿Cuándo va a cambiar esto en la Argentina? ¿Pero cuándo? La justicia independiente. Yo lo quiero ver, yo soy grande, lo quiero ver. Yo conozco a gente de esta. Es decir, que va, debe haber, obviamente, que debe haber gente de esta, pero cuando no se corrompa esa gente de esta. No hay mucha gente onista y miedosa que no actúa. Puede ser, también. Que eso también es la cobardía. Por eso no hay que trasladar el miedo. Miren, cuando muchas veces uno tuvo miedo, te imaginas que yo enfrentando sola a veces, que vivo sola. No entiendes que caminamos a la calle Porocoto y todo el mundo sabe. Pero a mí me puede pasar cualquier cosa. De hecho, me protege nada más que Dios y la gente, porque yo no tengo custodia, no tengo nada. Te imaginas custodia de Aníbal Fernández. A mí me tenía que proteger Dios y nada más. Y muchas veces pensé, si uno no les tiene miedo, ellos te empiezan a tener miedo a vos. Y de hecho, en mi caso personal, ha sido así. Ellos me querían... Bueno, pero el poder es el poder. No, pero el poder... El poder es una fuerza enorme. Pero los ciudadanos no tenemos poder. No, ya sé. Pero muchos ciudadanos, por ejemplo, de Angeli. De Angeli no tuvo miedo. De Angeli es un chacarero. Que empezó a decir todo lo que se le ocurría, porque ninguno de los dos tenemos filtro. Lo que él sentía de corazón. Y estaba toda gendarmería él. Él podría haber tenido miedo o haber podido decir la verdad. Él decidió decir la verdad y se hizo intocable. Si un juez en la nación decide administrar justicia, eso lo protege. Él es el ejemplo. Ahora tiene legitimidad. En ese momento, él gritaba desde Gualeguaychú rodeado por la gendarmería. Perdió el miedo. Dijo la verdad y lo protegió. A todos los que decimos la verdad, la sociedad y la legitimidad protege. Y eso es lo que hay que enseñarle a los jueces. ¿A usted lo amenazaron? No. ¿No? ¿En ningún momento? No, no creo que se animen a amenazarme. No. Es porque primero tengo el teléfono fijo, celular. Y celular, si me amenazan, ¿a qué le voy a tener miedo? Automáticamente le pongo la vereda, este me amenazó. Aparte es un tipo que amenaza. Anónimamente es un cobarde, un canario. No hay que tenerle miedo. Y el tipo que de frente no te va a amenazar. Así que yo miedo no lo tengo, no lo tengo a nadie. Yo, por ahí mi madre por ahí se ponía un poco triste porque le podía pasar algo. Y se le llama, no te hagas problema. Si es necesario, tenemos que hacer, hay que hacerlo esto. Hay que cambiar. No podemos tener un país así. ¿Qué país le vamos a dejar a nuestros hijos? Bueno, pero usted es un dirigente. En general la gente no es dirigente. Entonces tampoco tiene acceso a los lugares, a los canales de televisión, a los diarios. No tienen como manifestar. Pero bueno... Por eso digo, la única arma es el voto, evidentemente. Ah, no, pero no hay duda. El voto. No hay duda. Pero cuando la gente llama a los radios, una maravilla. Sí, sí. Cuando le escribo a usted acá también. La gente participa mucho más de lo que uno cree. Milita, pero hoy tiene miedo, miedo. Yo lo noto, Lilita, yo lo... Yo misma, mire, estoy en un lugar y de pronto digo, contra el gobierno hay agua sin ir. O le juro, el otro día me descubrí, yo misma me sorprendí, no me descubrí, me sorprendí mirando para que no me escucharan lo que estaba diciendo. Está mal eso. Está muy mal. Bueno, tenemos que ir a una pausa, ¿no? Bueno, esto salió cuando del martes. Por la sequía entre Ríos y Chaco tuvieron que decretar la emergencia. Tampoco hay un plan, ¿no? No hay nada. La emergencia es un paraguas para que no le rematen, pero hay que monologarla con la Nación ahora. Por eso la provincia, entonces, para que no le rematen, no le quiten nada, no vaya el Banco de Nación, no vaya la FIF contra sus productores. Pero no le soluciona el problema. ¿No le decretó la emergencia o no? No sé si creo que sigan en eso. Lo único que hace es que se va a ocupar el ministro del Interior. Randazzo dijo que se va a ocupar el gobierno del campo. Está bien. Pero está bien. Lo único que hace es la emergencia. Lo único que hace es el paraguas para que no le rematen. Pero no le soluciona el problema. Maza tiene que intervenir. Yo creo en Sergio Maza. Habría que sancionar una ley decretable. Hay una ley. No, pero una ley especial estableciendo la emergencia agropecuaria nacional con asignación presupuestaria de por lo menos 2.000 millones de pesos y con un mecanismo transparente de asignación de los subsidios. No puede ser que Guillermo Moreno reparte. Es una gran participación de las entidades.